Ah, que tú me has ido, vivo la vida como yo quería Ah, que ya estoy libre, vivo dichosa como antes era No me interesa saber, si estás en el lugar Escogeo, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda Y desde aquí siempre que estaba acabando con toda mi vida No me interesa saber, si estás en el lugar Yo te lo subo, yo lloro, yo falo, yo quiero en la puerta Por tantos engaños y por tantas mentiras Si quieres, mundo ha cambiado, ya no es lo mío Te voy a decir, te voy a decir, porque te has ido ¿Cuándo ha cambiado sin tu presencia? No me interesa saber, si estás en el lugar No me interesa saber, si estás en el lugar Yo te lo subo, yo lloro, yo lloro, yo lloro, yo lloro Por tantas mentiras, por tantas mentiras, por tantas mentiras.